¡Muy buenas! Boston Dynamics sigue trabajando en su robot Spot Mini, un robot capaz de subir escaleras, correr, trabajar en la oficina o en casa, incluso es capaz de bailar, pero esto lo veremos al final del vídeo. Tiene una altura de 84 centímetros, pesa 30 kilos y es capaz de coger cargas de hasta 14 kilos. Tiene un sistema de visión 3D que le permite sortear cualquier obstáculo. Dispone de 17 articulaciones que le ayudan a coger objetos o a correr, hacer varios movimientos. Dispone de una batería con una duración de 90 minutos. Se puede controlar con un mando o previamente puede ser programado para que haga tareas autónomas. A continuación vamos a ver de lo que es capaz Spot Mini desde que era un prototipo hasta la actualidad. En el año 2015 su hermano mayor Spot ya podía subir escaleras. También era capaz de correr con soltura, pero era demasiado grande con un aspecto poco atractivo y su funcionamiento era muy ruidoso. Año 2016. Nace el prototipo Spot Mini, una versión mejorada de su hermano mayor Spot. Como es capaz de coger objetos, como este vaso, también puede tirar la basura con gran precisión. Al igual que una persona si tropieza con un plátano, se cae al suelo, pero tiene la capacidad de volver a levantarse. 12 de febrero de 2018. Spot Mini sigue evolucionando. Es capaz de comunicarse con otro robot y pedirle ayuda para abrir la puerta. 10 de mayo de 2018. Spot Mini nos muestra su mapa de navegación y cómo es capaz de caminar por la oficina sorteando cualquier obstáculo con sus sensores y cámaras incorporadas. Antes de la prueba, Spot Mini fue conducido manualmente por la casa para que pudiera construir un mapa del espacio usando datos visuales de sus cámaras frontales, laterales y traseras. Spot Mini utiliza estos datos para localizarse en el mapa, detectar y evitar obstáculos. Pero lo más espectacular lo vais a ver ahora. Octubre de 2018. Spot Mini nos enseña sus dotes de bailarín. ¡Alucinante! En base a lo que hemos visto en este vídeo, os hago una pregunta. ¿Pueden los robots quitarnos nuestros puestos de trabajo? Yo sinceramente creo que no. Quedan muchos años para eso. Por la sencilla razón de que los robots necesitan ser programados. ¿Qué opináis vosotros? Espero vuestras respuestas aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos y dadle a like. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!